El ingeniero Vicente Ludeña, jefe del MAGAP en el Cantón Mejía, nos informa de la inauguración del invernadero que va dirigido a las personas de la tercera edad. También nos indica del apoyo que se da de parte de esta institución para los productores. Realmente el día de hoy es un día muy importante para las personas y principalmente para los pequeños productores, ya que en este día nosotros estamos por inaugurar este invernadero, como ustedes lo pueden ver, que tiene 320 metros cuadrados, que está dirigido para las personas de la tercera edad de aquí de la parroquia Aluací, conjuntamente con la Asociación de Miraflores Bajo de Aluací. Realmente el Ministerio de Agricultura y Ganadería se encuentra preocupado por la situación actual de cada uno de sus productores. Hemos pasado un temporal crítico como es el de la sequía, en la cual muchos de los productores perdieron su producción, como son los principales cultivos lo que es papas, zanahoria, habas. Y no solamente eso, sino que también dirigentes al pequeño y grande productor, incluso de ganaderos, también hemos visto cómo se han perdido muchos potreros. Ante tal situación, el Ministerio de Agricultura y Ganadería siempre presente en todas y cada una de las partes y de las cantones y de las parroquias, y por qué no decir de las provincias a nivel nacional, con el apoyo a todos los productores. Entonces, como podemos ver nosotros aquí, conjuntamente con las técnicas de las eras, en este caso la ingeniera Paola Carrión, que es la facilitadora de la parroquia Aluací, vemos de que ya se tiene la obtención de plántulas en estas gavetitas, donde puede verse cómo se producen las plantas para producirlas, luego para obtener la producción aquí dentro del invernadero. Más adelante pueden ver también el sistema de riego o agoteo que se tiene con la finalidad de obtener el cultivo del tomate riñón bajo invernadero y en condiciones orgánicas, justamente para tener un producto orgánico para el consumo, como les dije, primeramente de los productores, de los pequeños productores, y los excedentes para que sean vendidos en las ferias, que incluso se tiene ya una feria establecida aquí en el pretil de la iglesia de Aluací, y más bien se invita a los moradores de los diferentes lugares, muchas veces vienen desde Quito, para que hagan la adquisición y las compras de los productos orgánicos. Como se está iniciando en esto de los cultivos aquí, vamos a tener muchos cultivos que no podemos obtenerlos al aire libre, como es el tomate riñón, como es el zucchini, como es también el pepinillo, pimienta también se va a sembrar, y otros productos más como son las hortalizas de hoja, como puede ser acelga, nabos, puede ser también las lechugas, las coles y todo eso. Entonces lo que queremos es que la gente también, mediante esto, vaya aprendiendo y también haciendo sus invernaderos, e incluso no se necesita de grandes extensiones, sino también se puede hacer extensiones cortas. ¿Puede venir gente a capacitarse también acá entonces? Sí, justamente la ingeniera Paola Carrión es quien, ella está al frente de la Escuela de la Revolución Agraria, y está capacitando a todo tipo de personas, esto no es limitado, más bien las invitamos de que los pequeños y medianos productores se acerquen en cada una de estas escuelas que existen en cada una de las parroquias del Cantón Mejía, para que se capaciten. O sea, no tiene ningún límite, nada de que a lo mejor porque hay muchos productores ya no los van a capacitar, no, al contrario, que vengan todos los que quieren y se capaciten. ¡Gracias!